Presenta A partir de este momento Suelte el control remoto Durante la siguiente hora Nosotros nos encargamos ¡Estupendo el cobro! ¡Ponocer a nuestros ídolos! ¡Ay, qué nervios! Un Azteca en el Azteca Es bienvenido a nuestro negocio Hola, hola mis amorcitos Rococo Desde el más cálido, ricocito de mi corazón Les saludo con todo mi cariño Soy su amiga, la Beba Galván Desde una de mis oficinas que tengo en el mundo Para que echemos el chal Así es como se dice Hashtag cotorreo Un rato, sí Antes que nada, quiero mandarle un saludo A mi queridísimo amigo Shinzo Abe Que se gana la vida como primer ministro de Japón Porque me hizo caso Y en la ceremonia de clausura De las olimpiadas de Brasil Apareció vestido de un muy conocido muñeco Bigotón de los videojuegos ¡Qué genial! Es que estábamos en una cenita en Barcelona En mi depa hace unos meses Y le di la idea Y la verdad no pensé que la llevara a cabo Estuvo súper el detallazo Shinzin pillin Me debes una rica cena Con uno de esos filetes Kobe Que me vuelven loca Ah, y pasando a otros temas ¿Qué onda? Con Carolina Monroy Sí La Secretaría General del PRI En un evento En la Plaza Juárez De un lugar que se llama Metepec Ahí con todos sus compañeritos del partido Se transformó en la mismísima mujer maravilla Solo que en verde, blanco y rojo Y se lanzó En vuelta en su bandera A la defensa de Enrique Peña Nieto Diciendo Abro comillas y cito textual A partir de hoy No permitiremos un solo agravio más Al señor presidente de la república Cada ofensa recibida tendrá respuesta Cierro comillas Pero Carolina ¿Qué te pasa muchacha? Estás tomando nuevos antidepresivos ¿Has visto mucho últimamente La Rosa de Guadalupe? ¿Tu perfume tiene más grados de alcohol? ¿Te insolaste, niña? ¿Comiste atún inflado? Nena No puede ser Yo estoy de acuerdo En que defiendas a tu presidente Pero por Barbarella Y Lola la trailera Mídete No se puede defender Lo indefendible Yo amo a las mujeres empoderadas Pero astutas Con los ojos bien abiertos Y con los tacones bien clavados En la tierra Y hablando de mujeres de poder Quiero decirles que voy a platicar Telefónicamente Con mi amiga Ofra Winfrey Que me está hablando por teléfono Porque quiere desearme éxito En esta nueva etapa En los medios La voy a bienvenir Como siempre le gusta Ya está en la línea Someone's knocking at the door Somebody's ringing the bell Do me a favor Open the door And let her in Hi darling We are live At the stars Y listo Y listo